Bueno amigos, continuamos aquí en nuestro programa MundoMotorizado.com entre demás. Me viene al showroom de Volkswagen aquí en Abruca. Me acompaña Ronald Vincent porque están de presentación. Don Ronald, ¿cómo están? ¿Todo bien por hoy? Muchas gracias Armando por la visita y aquí muy contentos de presentar este Jetta Facelift con el respaldo del grupo Purdy. No es solo una presentación, no es un modelo cualquiera. Es un modelo con mucha historia y yo lo resumiría en que cualquier persona amante de los autos sin importar cuál sea su marca favorita, sabe que es el Jetta. Sí, como lo tuvimos hace unos años, inclusive en una campaña que decía Jetta es Jetta. El Jetta es un modelo ícono para nuestro mercado de la marca. Es un modelo que nos ha acompañado a lo largo de los años. 27 años, ¿no? Sí, 27, casi 28 años. Y, Dave, es uno de los sedanes mejor posicionados en el segmento mediano. Y, bueno, aquí lo tenemos. La palabra más sencilla es uno de los sedanes más famosos. Porque, como lo decía, te gusta un nuevo Volkswagen, lo conoces. Exacto. ¿Verdad? Y esta vez me decías la séptima generación. Séptima generación Facelift. Faelip, que es un pequeño ligeros cambio de media vida. Es un elemento de la fascia. Han puesto más tecnología en el radio. Ya viene con el VW Play, pantalla de 10 pulgadas. También tiene el tablero digital, ¿verdad? Que ya hoy día esa es la tendencia, ¿verdad? Ya más bien los relojes van a ir desapareciendo. Van saliendo. Es más complejo hacerlos que diseñar una sola pantalla y la información es más fácil. Don Ronald, vamos a empezar, lógico, por lo primero. Precios. Hay dos versiones, Trendline y Highline, ¿no? Trendline y Highline. Viene para $31.900 el Trendline y $39.900 el Highline, que es este ejemplar que tenemos acá. Ok, yo estuve repasando la ficha y, bueno, noté la diferencia en precio, ¿verdad? $8,000 en tu uno y el otro. Y es que realmente el Highline viene con mucho equipamiento. Sí. Dave, diferencias, por ejemplo, el Sunroof, los aros son más grandes. Un poquito más bonitos, ¿verdad? Más aluminio negro. El otro es aro plateado o el color pintado. Viene con la tapicería con cuero automotriz. Viene con el asiento del conductor eléctrico, de ajuste eléctrico. Sí, ajuste eléctrico. Y calefactado el asiento, ¿no? Calefactado también. También uno de los cambios que tiene también es el aire climatrónico, que ya es táctil, ¿verdad? Ya van desapareciendo también lo que son los botones. Ya todo va siendo táctil. La tendencia también. Exacto, esa es la tendencia. Le voy a pedir a Alex, que nos está acompañando hoy en las cámaras, que vaya mostrando el auto, mientras Don Ronald y yo seguimos conversando. Don Ronald, ¿el motor es el mismo? ¿1.4? El motor es, exacto, es el 1.4 de 150 caballos con 250 newtons de torque. Es un motor ya probado, inclusive lo tenemos también en el Taos. Están muchos modelos de la marca. Exacto, en el Taos y en el Tiguan. Ok, la caja es automática, creo que son 6 velocidades. Tiptronic, 6 velocidades, exacto. Tiptronic, para la persona que no es muy, no conoce mucho el término, es que simplemente es automática, pero en cualquier momento nosotros podemos asumir el control de la caja. El conductor puede asumir el control de la caja. Vamos a ver, estábamos acostumbrados antes de que era drive y acelerador y freno. Hoy día, inclusive, ¿qué ventajas tiene un Tiptronic? El Tiptronic, por ejemplo, si uno toma el mando de la caja y uno quiere rayar, uno puede bajar la marcha y darle más fuerza al carro, como también en bajadas y no gastar los frenos, las pastillas, uno puede compresionar. Entonces, eso es la ventaja del Tiptronic. No, y además que si usted sabe usarla, va a gastar menos combustible. Exactamente. Ok, ahí Alex nos está mostrando los aros que en la versión Highland, que es esta que estamos viendo, son de 17 y en la Trainline son de 16. Igual el diseño es lindísimo. Exacto, exacto. Luces LED, todas las luces son LED, ¿no? Luces son LED, ya, tiene la luz diurna y tiene un sistema de lente que también cuando uno gira, las luces siguen el volante para mejorar el ángulo de visión en curvas, o sea, la iluminación en curvas. Sí, yo eso lo he probado y realmente sí es efectivo. Es muy efectivo, sí. Son detalles, Don Ronald, que a veces la gente no los deja pasar, no los percibe, pero a la hora de manejarlo y probarlos, son muy efectivos. Sí, exactamente, exactamente. Pues obviamente, cinco estrellas en seguridad, como la mayoría de los modelos de Volkswagen, ¿verdad? Que es una de las características fuertes de la marca. La seguridad de los vehículos, siempre cinco estrellas en pruebas de colisión. Esta versión Highland son varias bolsas de aire, ¿no? Sí, este viene con cuatro bolsas de aire, la lateral lumbar y las dos frontales. Estuve investigando un poco, Don Ronald, y bueno, esa siempre ha sido la filosofía de Jetta. Está muy enfocado en el confort. Sí, es un sedán en donde en la parte trasera uno se sienta y tiene buen espacio de piernas, lo que llaman el shoulder room, el ancho, ¿verdad? O sea, tres personas cómodas sentadas atrás. Los asientos delanteros son muy, muy entre deportivo y comodidad y confort, ¿verdad? Entonces, este, son, es un carro, un sedán muy versátil, ¿verdad? Sí. Luego, otra característica que tiene es la gran cajuela. El Jetta siempre ha tenido una cajuela enorme, muy amplia. Ok, sí, se ve bastante amplia. Y el respaldo trasero también es abatible, que entonces, si algo no ocupiera en la cajuela y no se lleva a personas sentadas atrás, se puede ampliar el espacio de carga. Ok. Vamos a, vamos a, Don Ronald, si quiere usted va en el asiento del conductor, yo lo acompaño en el de pasajero. Perfecto. Alex, se va al asiento trasero para que tengamos, mostremos también el interior. Señor, que, bueno, a sin prevista, a sin prevista, hay, aquí, mucho lujo, ¿no? Sí, este, realmente, hay mucho lujo. Es un sedán que da mucho por el precio que tiene. Es un vehículo, bueno, aquí la llave no se ocupa, tiene el keyless entry. Ok. Botón de sentido. Arrancamos por botón, ¿verdad? Este, bueno, vamos a dejarle esta parte que protege la pantalla. Aquí estamos entrando al Apple CarPlay, en este caso, y el Dash digital, que se ve, que inclusive cambia la información. Es personalizable, ¿no? Se puede cambiar la información, es programable. Sí, bonita, bonita combinación de colores, de texturas, buenos materiales, o sea, realmente... Creo que a este no le han quitado el modo de transporte. Ah, ok. Por eso se quedó en el, en el tablero así. Sí, el cabro está completamente nuevo. Sí, está totalmente nuevo. Este, bueno, aquí tenemos el Apple CarPlay, el Android Auto, se puede conectar el teléfono, este, en fin, tiene, tiene todo lo que es programable, tiene el modo de manejo. Tiene tres modos de manejo, ¿no? Eco, normal, sport y el individual. Ok, me imagino que el individual es configurable. Exactamente. Personalizable a lo que a uno le gusta. Don Ronald, bueno, te tomas USB-C, tipo C, o sea, ya esto ya es otra cosa. Y, ah, sí, aquí nos está vibrando la... Sí, lo decía yo. El asiento, el asiento está muy confortable y es muy deportivo, ¿no? Muy confortable, exacto. Sí, es, es, es tipo casi butaca. Casi butaca, podríamos decir. Sí. Sí, y Alex, que está sentado atrás, yo creo que está muy cómodo, bastante cómodo y sí, sí, aquí se respira mucho confort, mucho lujo. Tiene la luz de ambiente que, por cierto, también... Le puede cambiar. Le puede cambiar el color, ¿verdad? Este, tiene el ecualizador, en fin, hay mucho, hay mucho que programar, digamos, el carro se acomoda, lo que yo siempre he dicho, el carro se acomoda a los ocupantes. Es un carro que uno, pues, le cambia, lo personaliza. Y cada vez más eso se va dando, ¿verdad? El vehículo se adapta a la persona o al dueño. Sí, bueno, ya lo hemos dicho al principio de este primer vistazo que le estamos dando al Jetta, es un modelo icónico, un modelo muy famoso, con mucha experiencia, muchos años de estar en el mercado, su séptima generación. Don Ronald, ¿alcanzará a llegar a la octava generación? Por todo lo que estamos viendo con la electrificación y, bueno, con los sedanes, ¿verdad que es un segmento que también...? Esa es una gran pregunta, sí, realmente, bueno, al día de hoy no hay palabra oficial de que va a salir una octava generación, pero, bueno, sabemos que Volkswagen viene con una ofensiva que es la familia ID y también, pues, del otro lado también con vehículos comerciales. Entonces, a hoy lo que le puedo decir es que tenemos este y... Y está muy bien. Y está muy bien, la verdad que siempre le sigue haciendo honor a las expectativas, digamos, a lo que siempre ha dado el Jetta, que es un vehículo seguro, un vehículo cómodo, versátil, económico, en consumo de combustible. De ahí es un motor requete probado, 1400, turbo. Y, pues, yo creo que va a tener mucha aceptación entre nuestros clientes. Entonces, otro punto importante es que tenemos para entrega pronta este mes, o sea, si nuestros clientes quieren adquirir uno, podemos entregarlo durante el mes de julio. Tenemos un inventario. No hay que esperar mucho. No hay que esperar mucho, exactamente. Ok, vamos allá afuera para despedir este... Es un primer vistazo pronto. Me decía aquí la gente de Volkswagen que pronto podríamos tener un demo para manejar. Y yo contarles un poquito cuál es la experiencia de manejo. Por lo pronto, eso es un video de primer vistazo. Aquí me ha acompañado don Ronald Vincent. Vamos a esperar a nuestro amigo y camarógrafo don Alex Jotaro para despedirlo. Don Ronald, pues, gracias por invitarnos a conocer el nuevo Jetta. Que, como decíamos, hay dos versiones, Trendline, Highline, 31,900 y 39,900. Exactamente. Un auto que, bueno, yo creo que a siempre vista impresiona. Es un auto que es muy conocido, muy famoso, con mucha experiencia, con mucha trayectoria. Y me decía usted ahora al final del video que lo tienen para entregar en julio. Para entregar durante el mes de julio. Tenemos un inventario, cantidad limitada, obviamente, pero ojalá contemos con la visita de nuestros clientes. Que lo vengan a ver, ¿verdad? Claro, para poder adquirirlo aquí, lo tenemos en la Uruca y en nuestras sucursales. Ok, solo un detalle, don Ronald, nos corrigían ahora los compañeros de aquí de Volkswagen. Sí, que cuentan con seis bolsas de aire. Seis bolsas de aire, que son las cortinas, lumbar, laterales y las dos frontales. Sí, sí, lo mínimo que uno espera en un auto de ese tipo. Exactamente. Viene equipado en seguridad. Don Ronald, gracias por invitarnos, gracias por enseñarnos el nuevo Jetta. Me decían que hay un demo por ahí, pronto lo vamos a manejar. Este es un video, lo que llamamos, poner el vistazo para que la gente lo conozca. Y luego, más adelante, les vamos a dar nuestra experiencia de manejo. Don Ronald, siempre un gusto. Muchísimas gracias, Armando. Y aquí estamos, a la orden. Bueno, ya lo conocieron, el nuevo Jetta. No lo voy a repetir más. Es un auto con mucha trayectoria, con mucha experiencia, muy conocido por todos, ¿verdad? Son muchos años de producirse y muchos años de estar en el país. Amigos, pausa comercial aquí en nuestro programa y ya regresamos, por supuesto, aquí en Temas.